Previa 24 ¿Cómo están? Bienvenidos a Previa 24. Iniciamos la semana y las transmisiones aquí en Televisión Nacional de Chile. Le damos la bienvenida a todos ustedes en este día lunes 19 de agosto. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están? 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 No. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. ¡Suscríbete! 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 será desde este martes nuevo jugador del Inter de Milán. Un traspaso relámpago porque horas antes el técnico del United decía esto. Alexis ciertamente es un gran profesional quien trabaja muy duro cada día y quiere ser parte de esto. Pero la aparición de Ed Goodgar, director ejecutivo del club, aceleró su adiós según la prensa inglesa. El directivo estuvo presente en la práctica del jueves para impulsar la salida del jugador debido a su alto sueldo, pese a su rendimiento. De hecho, Alexis entrenó este domingo para ejercer presión sobre su entrenador. Se acerca el traspaso de Alexis al Inter de Milán con opción de compra en 15 millones de dólares mientras le ruega a Solskjaer que lo deje irse. Aquí se agrega una nueva arista. Según DeSan, Alexis solicitó a Solskjaer que acepte su salida, el fichaje más desastroso de los últimos años en Inglaterra, que no tiene buena relación con el plantel, incluso habría aceptado rebajar su monumental salario con tal de firmar por el Inter de Milán. Alexis aterrizará en un club histórico de Italia que busca romper la hegemonía de la Juventus en el Inter. Ya estuvieron Zamorano, Pizarro, Jiménez y Gary Medel. Allí estará Antonio Conte, que siempre lo quiso, y se encontrará con el único amigo que hizo en el United, Romelu Lukaku, que firmó hace algunos días como Nero Azurro. Yo creo que necesitaba el desafío de ayudar al club para ser fuertes en el futuro. Acuerdos cerrados, solo falta el sí del United que debería ser inminente. Al fin respiran en Inglaterra porque se deshacen de una estrella que nunca despegó, que cobraba en exceso y que ahora en Italia buscará recuperar la sonrisa. 5'57 minutos, Gabriel Arias, portero de la selección chilena, sufrió una dura goleada en el River Plate. Sufrió seis goles. Los detalles en la siguiente nota. Racing se cayó a pedazos y Arias fue la gran víctima. Al portero de la selección le hicieron seis goles, incluso tres en cinco minutos. Que la gente gritara como gritaba, a mí me hacía sentir peor. Errores puntuales, nos pillan mal parado. Un desastre en el cilindro que preocupa en Juan Pinto Durán. Mientras Arias recibe seis, Claudio Bravo no sale de la banca en el City. La Copa América Mía no fue lo mejor mío. Y así se retiró Arias del estadio, sacándose fotos con los hinchas, masticando una derrota difícil de olvidar. Está en el fútbol que uno se puede equivocar. Tampoco se olvida ese error ante Perú, que entre otros factores le costó la eliminación a Chile en Copa América. Creo que ahí se define el partido con el 0-2. El 5 y 10 de septiembre, La Roja jugará ante Argentina y Honduras. Una fecha FIFA en la que no estarían considerados Medel y Arturo Vidal, lo que le abriría la puerta a Bravo. ¡Vainaldo, un tapo bravo! Hacer las cosas bien allí y ver qué es lo que pasa a futuro. Y otro también fue víctima de los millonarios. En nombre de mis compañeros le pido disculpas a la gente por la actuación que tuvimos y por el resultado final. 45 minutos en cancha, poco y nada pudo hacer. Díaz no quiso hablar de La Roja en Argentina, ni tampoco en Chile. Cada vez se ve más difícil que retorno. Pero ojalá que esto nos sirva, que sea un mazazo para que podamos reaccionar y lo que venga de ahora en adelante sea mucho mejor. El derrumbe de la academia perjudica a la selección. Díaz ni en las cómicas. Arias ve pasar el balón. Bravo no abandona su puesto. El arco chileno tiene agujeros. El colombiano deberá taparnos. 6 de la mañana en Punto. Saludamos a quienes se van incorporando a Previa 24. Les damos los buenos días y los invitamos a revisar los goles. Vamos a partir con el partido de Colo Colo y la Unión Española. Partido que se desarrolló este viernes en el Estadio Monumental. Ahí tenemos Colo Colo que logró a los tres minutos del encuentro un gol de Esteban Paredes que se acerca a la eternidad goleadora del cacique. Ahí tenemos a Esteban Paredes que tuvo varias oportunidades más en el partido pero que no logró concretar. Se suman valiosos tres puntos frente a Unión Española. Ahí Colo Colo que está en el segundo lugar de la tabla. Y recordar que el minuto 74 fue expulsado Julian Mejía de Unión Española. Ahí tenemos parte de las jugadas entonces de este encuentro que se dio en el Estadio Monumental el día viernes a las 7 y media de la tarde. Así sumó tres puntos Colo Colo. Nos vamos ahora hasta San Carlos de Apoquindo donde Universidad Católica enfrentó a Everton y que se impuso por un gol a cero. La cuenta mínima pero cumplió con su tarea la Universidad Católica. En el minuto 59 el gol fue de Luciano Agüed. Ahí fue donde Universidad Católica celebró este gol frente a Everton que no logró llegar al arco de Universidad Católica. Vemos la jugada, sigue la Católica como puntero de la tabla, líder indiscutido de este torneo con una buena campaña. Universidad Católica que se impuso ahí en ese minuto, el minuto 59 del encuentro. Y nos vamos a revisar lo que pasa con Universidad de Chile que se aleja de la zona de descenso. Logró un empate ante Unión La Calera y el protagonista como comentaban los diarios fue Fernando Depol quien tapó un penal a la rondo y salvó a la Universidad de Chile frente a Unión La Calera que también ocupa un buen lugar en la tabla. La Depol se consolidó ahí como arquero hasta Yoni Herrera que estaba en la banca luego con la bude de pie. Ahí está la atascada de Fernando Depol en este penal que ejecutó la rondo. 0 a 0 terminó el marcador. Universidad de Chile al menos no perdió en esta jornada y se aleja poco a poco de la zona de descenso. Tenemos declaraciones tras el partido de Universidad de Chile. Vamos a revisar. ¿Cuánto espera usted saber definitivamente si se va a quedar a fin de año? Bueno, perdón, tal vez no quiero ser respetuoso con la manera de responder, pero tal vez es una pregunta que no es directamente para mí, ¿no? Y principalmente para los dirigentes. Y la búsqueda o no de un entrenador de refuerzo, de nombres, eso está a cargo de la Secretaría Técnica y se hace todos los días. Todos los días se alimenta de nombres, de perfiles. ¿Depende del clásico o la continuidad del entrenador caputado? No. No. Un poquito amargado porque queríamos ganarlo, ¿no? Obviamente tuvimos todo para ganarlo, tuvimos todo para perderlo también. Capaz que es un resultado justo, pero uno siempre se queda con la sensación de querer ganarlo. Revisamos la tabla de posiciones, lo decíamos. Universidad Católica, líder indiscutido con 18 puntos, luego con 18 en puntaje de goles, 42 puntos y Colo-Colo 32 puntos. A 10 puntos del primer lugar, Colo-Colo. Unión, la galera, 29 puntos. Palestino, 27 puntos. Gracias. 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 Se lo hemos estado contando aquí en Previa 24. Ya es un hecho. Medios ingleses aseguran que Alexis viaja a Italia para integrarse al Inter de Milán. Este martes se cerraría el préstamo con opción de compra. Un préstamo que sería por un año. Bien, Valparaíso ha sido tema el derrumbe que dejó a seis personas fallecidas, pero no es la única ciudad con este tipo de peligros. En Osorno también se habla de viviendas enclavadas en cerros que tienen peligros de derrumbe. De a poquito me he dado cuenta que día a día va cayendo de poquito, de a poquito, de a poquito. Yo creo que un remesón pequeño que hay, yo creo que se termina de colapsar todo. Es el gran temor con el que vive día a día esta vecina de la calle Germán Bueno en Osorno. El peligro es evidente, en cualquier minuto se derrumba. La casa hoy se sostiene con unos pilares de fierro que ellos mismos pusieron para evitar una tragedia. Ese socavón se hizo a mediadamente como un mes atrás. Y yo para asegurarme un poco antes que siga cayendo más, bueno, pues esos pilares de cemento con concreto, algo para asegurar más la casita para que no se venga abajo. Está canalizado y de ahí se viene hacia acá. Desconoce las causas, no sabe si es producto de la lluvia o del aumento de vertientes que descienden de los cerros. Y de la noche a la mañana se desmoronó todo eso. Entonces ya nos dormimos tranquilos, estamos ahí con la incertidumbre, con ruidos extraños, que nos levantamos al tiro a ver qué pasó. Piden ayuda urgente a las autoridades. Esta no es la única casa del sector afectada por deslizamientos de tierra. No quieren ser protagonistas de una tragedia. En la municipalidad anunciaron que ya dieron cuenta el Cerna Geomin y harán un estudio técnico del terreno por el riesgo que significa para esta familia que aún sigue viviendo ahí. Estamos justamente haciendo los informes y los trámites respectivos para ver en qué podemos colaborar para que obviamente no ocurra ninguna desgracia. Mientras tanto, en el puerto de Valparaíso, en la zona cero, en el lugar del derrumbe, siguen las labores de despeje de material y remoción de escombros. Ya se han sacado 50 camionadas. Poco a poco se intenta volver a la normalidad. El próximo paso es la demolición de algunos muros y seis viviendas que están en condiciones críticas. El problema de Valparaíso no tiene que ver solamente con, como yo lo he señalado, demoler aquellas viviendas que pueden estar en mal estado, sino que lo que supone es poder reconstruir una ciudad que ha sido golpeada por el abandono y por una estrategia económica fallida que se expresa en la trama urbana de nuestra ciudad. Según el Censo 2017, hay 4.000 vecinos de Valparaíso que declararon que sus viviendas están en mal estado y presentan algún tipo de daños. Para subsanar ese déficit, solo la región de Valparaíso requiere mil millones de dólares, recursos que, según el alcalde, debieran incorporarse en el presupuesto de la nación. Entonces, los instrumentos existen, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es la pena que hay que realizar, lo que requerimos es el apoyo del Estado mediante los recursos para poder, de esta manera, paliar el déficit y evitar que esto vuelva a suceder en nuestra ciudad. El alcalde espera que los compromisos no solo queden en palabras, sino que acciones concretas para minimizar los riesgos y evitar que se repita una tragedia como esta que cobró la vida de seis personas. Seis con doce minutos, vamos avanzando rápidamente en la hora. Les contamos que en libertad quedó nuevamente Fischer Hayes, el ciudadano alemán conocido por realizar Perro Muerto en Temuco. Nuevamente, Fischer Hayes llegó hasta un local de comida rápida solicitando para su consumo personal cervezas y un sándwich. El personal del restaurante, al percatarse que era el ya conocido alemán del Perro Muerto, llamó a carabineros y son estos quienes se llevan detenido al extranjero para ser formalizado más tarde por el Juzgado de Garantía Local de Temuco. Nosotros no podemos negarle la atención a las personas que ingresan al local y bueno, en este caso, era una persona común y corriente, o sea, nosotros no estábamos al tanto de lo que había sucedido días anteriores en Pucuono, en Labranza, como saben, en las redes sociales. Bueno, el día de hoy se formalizó por delito de estafa residual, conocida como estafa residual, un delito que hizo relación con los engaños. Esta persona que se detenía en días anteriores por también algunos delitos contra la propiedad, específicamente delitos de hurto, en esta oportunidad se le sorprendió ya consumiendo en un restaurante de la ciudad de Temuco sin pagar el valor, aparentando tener crédito suficiente. En tanto, la abogada defensora se refirió al apoyo que se le podría dar por parte del consulado alemán. Se ha pedido por parte de la defensa indagar antecedentes de salud mental, probablemente en relación a alguna patología de base que pueda tener el imputado. Esa diligencia se pidió ya al tribunal y el tribunal la pidió a Fiscalía para efectos de que realice una diligencia como corresponde, en orden a determinar el estado de salud del imputado. La pasada audiencia debió ser traducida por completo al inglés, debido a que Fischer Haynes aseguraba no entender ni hablar nada en español. Sin embargo, ante las cámaras de TVN, demostró todo lo contrario. La situación por mí es difícil, difícil, solución por mí, nada de eso, nada. ¿Y qué va a hacer ahora? No, no. ¿Va a ir al norte? Sí. Ok. Gracias. Con su gestión a la vigilancia a cargo del consulado alemán y con la prohibición de ingresar al local, concluyó la tercera audiencia, en la que ha debido comparecer este singular turista, quien ya había sido noticia por no pagar en seis locales de comida en la ciudad de Pucón, y por tan solo en la última semana, reiterar el delito en un supermercado, un mall y tres locales más en Temuco, motivo que lo tendrá al menos hasta noviembre con citas al juzgado de garantía local. Seis con catorce minutos. Mauricio Hernández, honorambuena, más conocido también como el comandante Ramiro, sería extraditado a Chile. Así lo denunció su familia. Vamos a... Recordemos que Hernández se encuentra cumpliendo una condena de 30 años de cárcel en Brasil por el secuestro del empresario Washington Oliveto. En Chile fue declarado culpable por participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Sin embargo, escapó desde la cárcel de alta seguridad en helicóptero en el año 1996. Hernández, honorambuena, permanece desde 2002 en Brasil y su familia ahora, a través de un comunicado, denunció que el pasado viernes 16 de agosto fue sacado en una operación silenciosa de la cárcel de Ávare a dependencias de la Policía Federal de Brasil en Sao Paulo, situación que no fue informada. Según la familia, es de conocimiento público que la dependencia de la Policía de Sao Paulo es una unidad para albergar a quienes están a punto de ser extraditados o expulsados del país. Tenemos declaraciones. Bueno, yo creo que entramos en una situación inminente, efectivamente, de extradición y yo creo que aquí ya viene un poco el llamado nuestro como familia a los amigos, a la solidaridad, a las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Aparte, importante también del Parlamento, que ha estado al lado nuestro a través de varios años tratando de conseguir mejoras en lo que tiene que ver el encarcelamiento de Mauricio y hoy día, bueno, va a ser el momento de poner a prueba porque Mauricio vuelve a Chile, Mauricio es un sobreviviente, ¿no? De muchos que lucharon, que tomaron las armas en tiempos complicados en nuestro país. 6 con 16 minutos, revisamos más información que traen los diarios y acá tenemos el Mercurio con la página C4 en Nacional. Presidente Piñera encabezará reunión para abordar la situación en el Instituto Nacional, dice el diario El Mercurio. La reunión tendría lugar a las 6 y media de la tarde, se abordaría la crisis en el Instituto Nacional y según dice El Mercurio, la presidencia convocó a esta reunión donde hasta anoche se esperaba la asistencia del presidente Sebastián Piñera junto a los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Educación, Marcela Cubillos, además de Felipe Alessandri, que es el sostenedor del establecimiento. Un nuevo punto que se abordaría sería cerrar el año escolar, pero la medida, según explican expertos, tendría complicaciones para el impacto en la comunidad escolar que tiene a más de 4.000 alumnos. El rector también rechaza esta idea de cerrar el año escolar. Además, cuenta El Mercurio que hoy debuta el sistema de emisión escolar en la región metropolitana. Desde hoy entonces, este sistema, que ya lleva tiempo en regiones, pero que hoy debuta acá en la región metropolitana. Tenemos la tercera, que habla de varias noticias. Por ejemplo, indemnizaciones pagadas a víctimas de minas terrestres suman 1.735 millones de pesos. De las 201 víctimas registradas, 117 ya recibieron el pago y otras están en trámite. También tenemos, las Juacitas planifican su camino al Mundial 2000 Sub-17. Ahí tenemos este equipo de básquetbol. A 15 años de la gesta de Masú y González en Atenas, oro para Chile. Lo recordamos en los Juegos Olímpicos. Y viene Sanfic. Cael García inaugura versión Sanfic acá en Santiago. Vamos a revisar el tiempo cuando ya son las 6 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué temperatura tenemos? ¿Cuánto nos espera para este día lunes? Acá está en pantalla 7 grados. No tenemos tanto frío durante esta mañana, pero nos espera una máxima solo de 15 grados. Y cielos absolutamente nublados. Parecido el panorama para este día martes. Lo revisamos a continuación en nuestro pronóstico extendido acá en previa 24. Acá tenemos entonces lo que viene para el martes, 8 y 15 grados, parecido a lo que viene hoy. Pero ya el resto de la semana lo pueden ver. Temperaturas que van a sobrepasar los 20 grados. 22 para el miércoles, 20 para el jueves, 23 para el viernes y 22 para el día sábado. Ahí está entonces el pronóstico del tiempo cuando ya avanzamos en la hora. ¿Qué más tenemos? Saludos que llegan al hashtag previa 24. También saludamos a quienes se incorporan a nuestro Facebook Live. Ahí tenemos a Teresa Cortés. Saludos desde Freirina. Los veo todos los días. La Iglesia Santa Rosa de Lima. Nos mandan ahí esa fotografía. Agradecemos a quienes nos escriban al hashtag previa 24. ¿Qué otros saludos tenemos en el hashtag previa 24? Ahí avanzamos en la pantalla. Santiago, 20, 23. Hola, hola, arriba. Buen comienzo de semana a todos. También tenemos a Cristina Opaso, que siempre nos ve desde la región de la Araucanía. Ahí está. Buen día. A Valentina, al equipo, comenzando el lunes con ustedes. Saludos desde Temuco. Les contamos que Gonzalo Jiménez está de día libre y ya mañana regresa acá a previa 24. Ahí están los saludos en el hashtag previa 24. Bueno, nos puede escribir todos los días como a esta hora. Los vamos a revisar para que nos escriba. y estemos en contacto. Tenemos más información. Son las 6 con 20. Vamos a las calles para conocer la información policial. Ahí está Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenos días. Hola, Valentina. Buenos días. Vamos a revisar las principales informaciones policiales de las últimas horas y nos trasladamos hasta la comuna de Ñuñoa en esta vivienda que ustedes pueden ver a mis espaldas. Donde durante esta madrugada, a eso de las 1 con 20 minutos, tres individuos a rostro cubierto ingresaron por la parte de atrás de la puerta. Luego de escalar la reja perimetral, ingresaron por esta puerta que no tenía llave. Y uno de estos sujetos que portaba un arma de fuego intimidó al dueño de casa de una familia compuesta por la pareja y también por tres menores de edad. En ese lugar intimidaron a este hombre, a quien también amarraron de las manos y también de los pies con los cordones. Y lo que hicieron fue golpearlo en la espalda por reiteradas veces. Y ya cuando esta persona estaba amarrada, los tres individuos lo que hicieron fue robar distintas especies, entre ellos un televisor, dos celulares, también joyas y dos notebook, todo avaluado en 20 millones de pesos junto con el vehículo de la familia. Estamos hablando de un modelo Toyota Runner. Estos delincuentes se escaparon por este vehículo y están siendo intensamente buscados por funcionarios de la Viro Sur Oriente de la Policía de Investigaciones. En este lugar, que ocurrió a cerca de las 1 con 20 minutos, las personas estaban durmiendo y el hombre, indicaron también desde la propia Policía de Investigaciones, estaba descansando en su casa. Fue cuando en ese momento estos 13 individuos ingresaron hasta esta casa y se robaron muchas especies, entre ellos lo que mencionábamos, todo avaluado en cerca de 20 millones de pesos. Se está investigando finalmente cuáles son las circunstancias de este robo con violencia y hay cámaras de seguridad que también grabaron y registraron parte de lo que ha sido este robo con violencia ocurrido en esta casa donde también estaban niños en su interior. Pasemos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones tras conocerse este caso. Tres sujetos desconocidos, con rostro cubierto, ingresaron a través del escalamiento al interior de la vivienda. Una vez al interior, despiertan al propietario de esta y proceden a intimidarlo con un arma de fuego, logrando así reducirlo y manejarlo de manos y pies. Mientras, el resto de la banda, ¿cierto?, registró la totalidad de la dependencia, logrando sustraer diversas especies. Es importante igual señalar que en el momento de la perpetración del delito, el afectado se encontraba junto a su grupo familiar, correspondiente a su pareja y tres hijos. Y son parte de los antecedentes que está indagando la Policía de Investigaciones por este delito ocurrido durante horas de esta madrugada. Son en total cerca de 20 millones de pesos los que se robaron estos tres delincuentes, quienes ingresaron a rostro cubierto. Intimidaron también al dueño de casa, lo amarraron con cordones. Es una situación muy complicada para la familia, considerando también en horario nocturno, durmiendo juntos con los niños. Entonces, fue una situación bastante preocupante, que sin duda alguna la familia está lamentando, y que en este momento la Policía de Investigaciones está buscando de manera intensa a estos tres delincuentes que escaparon en el vehículo que robaron, que era el vehículo familiar. Vamos a seguir revisando otras informaciones y esta vez nos vamos a trasladar hasta la comuna de Vitacura, donde Carabinero frustró una denominada encerrona contra un conductor tras enfrentarse a tiros con los delincuentes en el sector del Puente Centenario. Esto la tarde de ayer en la comuna, como decíamos, de Vitacura. Cuatro individuos que se estaban movilizando por ese sector en un vehículo intentaron abordar a este automóvil con el método de la encerrona al conductor de este vehículo, que era de alta gama, que se encontraba también en compañía de su hijo de tan solo cinco años. Y al ver este hecho, Carabineros, que se encontraba en ese sector y que estaba realizando también un control preventivo en esas cercanías, acudió hasta ese sector y lo que hicieron fue hacer uso de las armas de fuego para así evitar que se pueda cometer este delito. Lo que se hizo es un intensa intercambio de disparos con los ladrones quienes decidieron abortar finalmente este asalto para posteriormente darse a la fuga. Ahora la policía está realizando un intenso operativo para encontrar a estos delincuentes quienes protagonizaron este intento de encerrona. Y llama la atención que en este mismo sector del Puente Centenario, la semana pasada, a una mujer también la asaltaron, la arrastraron para intentar robarle distintas percenencias y que también ha sido parte de los focos de atención de los distintos delitos que se han realizado en este sector específico de la comuna de Vitacura. Pasemos a revisar algunas declaraciones tras este caso. Yo tuve un auto que estaba delante mío, se bajaron cuatro tipos, algunos con pistola. Me golpearon el auto tratando de entrar. Yo les dije inmediatamente que se llevaran en el auto, que me dejaran a sacar a mi enano que estaba amarrado en la silla. Me metí a tratar de sacarlo con dificultad y el tipo como cacho que estaban los policías más allá trató de salir arrancando conmigo en el auto. No pudo hacerlo porque rompieron las puertas, entonces el auto no anda si tiene las puertas abiertas. Luego yo logré sacar a mi enano, salí corriendo y aquí empezó el la balacera y esperaron cerca de nueve tiros, la mayoría de los carabineros y otros los bandidos. Lo importante de esto, además de que se logró frustrar el ilícito, es que en el móvil iba la persona y iba acompañada por su hijo. Al frustrar esta situación se frustró también el hecho de que podría haber resultado de que las personas escaparan con el menor en el vehículo. Una situación muy preocupante que afectó a este hombre, quien hay que mencionar que es sobrino del actual alcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba, y que ocurrió cuando se trasladaba junto a su hijo. Vamos a seguir pendientes a lo que aconteció aquí en la comuna de Ñuñua con este robo donde se robaron cerca de 20 millones de pesos en total. Bien, Rodrigo, gracias por toda la información. Buenos días. Y nos vamos a trasladar hasta Honduras, donde lo que iba a ser una fiesta del fútbol terminó en tragedia. Cuatro personas murieron y más de diez terminaron heridas. Aparentemente hay una persona asesinada en el sector del portón número dos. Esto es un caos, gente. Miren el gas. Esto puede ser una catástrofe. Relatos que anticiparon la tragedia. El escenario, el Estadio Nacional de Tegucigalpa en Honduras. Este sábado se jugaba el clásico entre dos equipos con una rivalidad histórica. El Motagua enfrentaba al Olimpia. Todo comenzó cuando hinchas de este último club apedrearon el bus en el que llegaba el plantel del Motagua. Afuera se desató una batalla acampal entre los barristas lo que motivó la intervención de la policía. Los gases lacrimógenos desataron una verdadera estampida humana hacia la cancha donde el público buscó refugio. Había 10.000 personas en las tribunas. En este momento hay una invasión a la cancha. Se han invadido la cancha producto del gas lacrimógeno. La gente escapa al gas, Salvador. Sí, la gente quiere escapar del gas lacrimógeno. Increíble. Hay niños, hay mujeres embarazadas, hay jóvenes, hay personas adultas. Mucha bomba, están tirando, mucha bomba, mucha bomba. No aguantamos. En nuestro país es injusto, es fútbol, hay que vivirla, no hay que ser así, hombre. ¡No hay más patria! ¡No hay más patria! ¡No hay más patria! ¡No hay más patria! Porque de tanta gente que hay, no sabemos a quién darle primeros auxilios. Hasta nosotros andamos mal. Cientos y cientos de personas dispersas en el campo de juego, donde a esa hora debía estar disputándose un clásico del fútbol hondureño. Lejos de eso, los encargados de la transmisión daban cuenta de la gravedad de lo que sucedía. ¡Abran los portones para que la gente se pueda ir! La gente está con sus órganos vitales afectados producto del gas lacrimógeno. Este domingo las autoridades confirmaron que cuatro personas murieron. Tenían entre 20 y 27 años. Al menos otras nueve resultaron heridas, lo mismo que tres jugadores del Motagua que fueron alcanzados por los proyectiles arrojados contra el bus que los transportaba. El partido deberá ser reprogramado y ahora las autoridades piden sanciones. Así, lo que debía ser una fiesta del fútbol en Honduras, terminó en tragedia. Dramático lo que se vivió en Honduras. Finalizamos Previa 24. Gonzalo, Carla, ¿cómo están? Muy bien, ¿vale tú? Muy bien, acá iniciando la semana. Por hoy, solo por hoy. Mañana ya vuelve Gonzalo. Muy bien. Ahí nos vemos. Que tengan buen día. Que estén bien, chau.